La bodega de vino más grande del mundo está ubicada a 30 kilómetros de Chisinau, Moldavia, llamada Bodega Militazzi Nisi, y desde el 2005 está ubicada en el libro de récords Guinness, por ser la bodega más grande de todo el planeta. En total son 200 kilómetros de galerías, la distancia entre Madrid y Valladolid, de las cuales 55 kilómetros se utilizan para almacenar, conservar y madurar vinos de alta calidad, las mejores cosechas del país desde 1969. La bodega alberga cerca de 2 millones de botellas, de las cuales más del 70% de los vinos almacenados son tinto. El 20% son blancos, mientras que el 10% son vinos dulces, que conservan a una temperatura constante entre 12 y 14 grados Celsius, con una humedad entre el 85 y el 95%. Gracias.